¿Te pica algo? ¿Y qué pasa si yo digo me pica huevo? ¿Me rascas o qué? ¡JAPÓN CON JAMÓN! ¡Hola a todos! Este es Japón con Jamón. Hoy vamos a hablar sobre cómo es el servicio de las tiendas en Japón. ¿Impresionante o molesto? Bueno, eso va a juicio de cada uno de nosotros en este vídeo. No vamos a decidir si es impresionante o es molesto, eso ya lo decidís vosotros. Pero sí que vamos a contaros qué tipo de servicios podemos encontrar en muchas tiendas aquí en Japón. Música Si habéis venido a Japón alguna vez, seguro que habéis escuchado ¡Gracias! 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 ¡Qué bien lo hace, eh! ¡Muchas veces, ¿no? A lo mejor es demasiado, pero es una parte de trabajo en Japón, ¿no? Decir irashaimase para que los clientes se sientan bien. Es que en Japón los clientes son como un dios. Por ejemplo, cuando abren los centros comerciales por la mañana, los trabajadores están en la puerta diciendo irashaimase, irashaimase. Y algunos japoneses dicen que no necesitan hacer eso. ¿Para qué, no? Pero a otros sí les gusta. División de opiniones. Se siente como un rey. Y siempre hay muchos trabajadores invitándote para entrar a la tienda. Y si quieres probar algo, intenta vendértelo, ¿no? Son muy pesados, entonces a muchos japoneses no les gusta eso. Déjame ya. Una de las cosas que he notado en los dependientes de las tiendas en Japón es que siempre están así, con una sonrisa. No digo que sea falsa, eh. A ver, muchos de ellos se nota que es una sonrisa sincera, están trabajando a gusto. Pero a otros se les nota que la sonrisa es como muy forzada. Es una sonrisa de manual de instrucciones de la tienda que para trabajar ahí parece que te tienes que leer el manual, ¿no? Cómo sonreír y tal, cómo tratar a los clientes. Y también he notado, esto creo que es de las primeras cosas que note en Japón, cómo la gente, sobre todo las chicas, cambia su voz. También he escuchado a chicos, pero eso, sobre todo a chicas. No puedo. Yo puedo. A ver. No te pega nada, eh. Yo he escuchado a los chicos. No sé. No sé. No sé. Me sale, eh. Puedo trabajar en un conbini desde ya. No sé. No sé. Todo eso forma parte del tatema, eh. Sí, señores, para trabajar en las tiendas hay que hacer tatemae de cara a los clientes. Es como una manera de separar tu forma de ser en el ámbito privado y en los negocios. Una manera forzada, una personalidad creada para agradar al cliente. Algo así sería. Y esto es Yuko comiendo un caramelo. No, tú, ya están her smokeOS. ¡Eshte. Para trabajar en una tienda de ropa, boya, bolsa, siempre tiene que decir irashaimase, と�CL en las tiendas hay que ver aquí a todos. Para trabajar en una tienda de ropa, voy a hacer cosas que hay que hacer Y yo también cuando trabajaba en una tienda de ropa también todo el día estaba diciendo irashaimase, aunque pasa en las tiendas que pasa toda la tienda. Y si entra obligatoriamente tiene que hablarle, ¿no? Ah, ¿qué está buscando? Esto está muy bonito Te queda muy bien Siéntate más, siéntate más Yo no podía hacer el tatemay Si no te queda bien, no decía nada Cuando alguien ha comprado algo Y si mete algo, ¿no? En la bolsa Eso depende de la tienda Pero tiene que llevar hasta la entrada O más salida también Y muchas gracias Demasiado, no necesita llevarle una bolsa Si grande, si pesa mucho A lo mejor que lleva hasta ahí Pero una cosa chiquitita Pero lleva así Y muchas gracias por venir Ah, claro No se lo da en el mostrador En la caja no se lo da, se lo da en la puerta Cierto, cierto Yucu, salva la Navidad Se le ha caído ahí el adorno Muy bien, pues ya está Navidad para todos La has liado bien, Yucu Feliz Navidad Si los trabajadores se equivocan Aunque sea una cosa pequeña Pero disculpan Por ejemplo en Japón, si va un minuto tarde En tren, ya se disculpan Perdón por... Tardar un minuto solo Bueno... Españoles no pasan nada de estas cosas, ¿no? Un minuto y diez minutos es lo mismo Yucu, el cero no significa nada Cuando en la tienda Está metiendo las cosas en la bolsa Y al terminar dicen Perdón por hacerte esperar Tanto, ¿no? como... Yucu Cuando estás en la cola Y llega tu turno También dice Perdón por hacerte esperar Yucu, por ejemplo, no lo entiendo Yo soy consciente de que estoy en una cola Y delante hay una persona Entonces yo tengo que esperar Pero aún así, cuando es mi turno Pues me dicen Perdona por haberte hecho esperar No, no, es que tú no me has hecho esperar Me ha hecho esperar la persona que estaba delante en la cola Bueno, vale, pero lo entiendo En los convini, aunque solo hay una persona que está esperando Otro trabajador viene corriendo para abrir una caja Y atenderle No quieren hacer esperar a los clientes Verdad Cuando llueve, en muchas tiendas Te dan bolsa de cartón o papel Y meten otra bolsa De plástico Para que no se moje Lo de dentro Es que si se moja, la bolsa de papel Se rompe fácil, ¿no? Y casi en todas las tiendas Se te ponen cinta adhesiva Para que no vaya La bolsa abierta Se nota que al caer el sol hace frío Y vamos a venir aquí a esta cafetería A beber un cafelito Como hace frío afuera La nariz y mi hilo deja estar rojo Ay, como un payasito Y estoy tomando té caliente Ahora que dice Yuko esto del té Me recuerda Cuando vamos a una tienda En plan a una inmobiliaria O cuando vamos a hacernos un contrato de teléfono O algo así Cuando nos tienen que hacer esperar Nos llevan té Es verdad Es gratis Ya no solo en los restaurantes Ahí es normal Te traigan té O te pongan agua con hielo Pero sí que hay sitios En los que te ponen té caliente O té frío Depende de la época del año Es un buen servicio Yo recuerdo que en la peluquería También cuando te tiñes O está cortando el pelo Entonces hay tiempo de espera Entonces te da té gratis O caramelos también Caramelos Sí No sé por qué Cuando el peluquero Está lavando el pelo Siempre pregunta ¿Te pica algo? ¿Y qué pasa si yo digo Me pica un huevo? ¿Me rascas o qué? A mí Yuko no me extraña Que tú le digas Que te pica un huevo Sino que tú tengas huevo ¿Sabes? Pero si yo digo ahora Me pica pecho ¿Y qué pasa? Vámonos Uh, qué frío Ah, aquí se está Calentito, calentito Antes estaba mirando El menú de la cafetería Y estaba entero en japonés Y se me ha venido a la mente Un servicio que dan también Con el menú en inglés Se lo ponen, ¿no? Lo que pasa es que es un poco raro Es un servicio que ayuda Pero a la vez molesta a otros A ver, me explico Vamos a ponernos en situación Vosotros vais a una cafetería Un restaurante O lo que sea Y os dan un menú en japonés Hay turistas que vienen a Japón Y piensan que Oye, que yo no sé japonés, ¿no? A los turistas deberíais ponerle Un menú en inglés Ok Imagínate otra vez Que vas a un restaurante O una cafetería Y te ponen el menú en inglés Porque eres turista No pareces japonés Pues sigue habiendo quejas Por ponerle un menú en inglés Oye, ¿qué pasa? Que yo porque tengo cara De haber nacido en alcobendas No voy a saber japonés O sea, que me da la impresión De que los japoneses Hagan lo que hagan Si le ponen menú en inglés Si le ponen menú en japonés Siempre alguien Siempre alguien se va a quejar Es por lo que dijimos al principio Que este tipo de servicios O de estas cosas Molestan a algunos Y agradan a otros Es que algunos Piensan que Tú no puedes utilizar palillos Entonces Te trae Tenedor 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 Y algunos Pero yo sé Comer palillos Sin embargo Hay otros Que si no le traes el tenedor Te dicen Oye, que yo no sé comer Con palillos Tráeme un tenedor Entonces bueno No se sabe qué hacer La persona que está al otro lado del mostrador atendiendo No sabe si el turista que viene a Japón Sabe japonés o no O si sabe comer con palillos o no Eso no se tiene en cuenta ¿Sabes? Ah Es que no quiere hacer daño, ¿no? Es que quiere Ayudar, ¿no? Y ser amable Pero se enfada, ¿no? Causa el efecto contrario A veces te habla inglés Aunque tú hablas japonés Mil veces Mil veces me ha pasado ¿Y te enfadas? No Porque habría que enfadarse No sé Todos estos servicios existen Porque muchos japoneses Quisigen mucho Que los trabajadores trabajen bien Tienen que ser muy buenos Si los comportamientos no están bien Se quejan mucho O también Llamar por teléfono A la compañía Que no estaba bien Tu trabajador ¿Eh? Wow Que vicina Eso se llama Crema Quejador Quejador Buena palabra También hay página Donde Muchos clientes Escriben Sus opiniones Está muy bien Los camareros Son buenos Hay también Cosas negativas Si escriben muchas cosas negativas Entonces Los clientes Lo ven Y no van Entonces Todos se esfuerzan mucho Para Que las opiniones Estén bien ¿No? Nosotros vamos a ir volviendo A casa Que este vídeo No se edita solo Tengo un agua Te pido tú Chao Si os han gustado este vídeo Dale a like Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao